¡Ey! ¡Ey! Auténticos maestros del street dance estuvieron presentes en San Pedro de la Paz. El Arken Festival se organizó por primera vez en el anfiteatro con la participación de Ken Swift, ícono del hip hop mundial y creador de las coreografías de la película Flashdance. Hay un lugar físico donde pueden reunirse la gente y la gente viene, el entusiasmo se crea solo y es una experiencia súper linda porque sabe que la gente que viene va a estar motivada para bailar. Otra de las personalidades que llegó al evento fue la puertorriqueña radicada en Nueva York, Violeta Galagarza, con un carisma único, encantó a todos los participantes de su masterclass. Ella es el cerebro tras los equipos de trabajo de Prince Royce, Aventura y Retrocediendo en el Tiempo, creó la coreografía del videoclip Tu Pum Pum de El General. Yo era bailarina de general, pum pum, mami, mami, yo hice el video con los bailarines que están ahí, yo era la coreografía, bailé con, hacía coreografía para Frankie Negrón, Aventura, Prince Royce, mucho, oh, Oro Sólido. Ambos personajes universales del baile llegaron a la región del Bío Bío, invitados por la organización del Street Dance Festival, una agrupación de jóvenes que recorre el mundo realizando este tipo de eventos. Hemos tenido mucha gente que ha venido de todas partes de Chile, tanto del sur como un poquito más del norte, y muy agradecido porque ha sido bien recibido por la gente. 180 jóvenes están inscritos para las clases que impartirán hasta el domingo en la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz, las celebridades del baile que a simple vista irradian buena vibra entre los participantes.